Hola a todos y bienvenidos al vlog Guitar Class Comparte En este video lo que les quiero hablar básicamente es cuál es el mejor computador que podría llegar a tener desde un punto de vista entre barato y económico, un youtuber Para eso, las indicaciones básicas que aparecen por ejemplo cuando nosotros vamos a una tienda Aparecen en la pantalla de los computadores las indicaciones como RAM, tarjeta de video, almacenamiento en disco, etc Para el caso de un youtuber, este computador que están viendo aquí con esta especificación es un computador de término medio Es decir, que se encuentra entre lo barato y lo óptimo Entonces, para poder fijarnos principalmente en cuál es el mejor computador para uno Es que debe tener como punto principal una tarjeta de memoria de video Ojalá de 2GB o más Pero con 1GB de memoria de video está ok Lo segundo es la RAM Ya que con una RAM de 4GB ya está bastante aceptable En este caso estamos hablando de una RAM de 6GB ¿Qué me permite la RAM? Me permite, por ejemplo, yo tenía un computador antiguo de 2GB Y eso me permitía abrir para un tema de publicidad 10 páginas web de Facebook Que correspondían a 10 grupos Eso yo me demoraba aproximadamente unos 5 minutos en abrir y publicar mis videos ahí Pero con este computador, con esas mismas indicaciones, yo me demoro de 5 minutos Pasé a casi 2 minutos Es decir, que se ahorra bastante tiempo Por lo tanto, lo mínimo recomendable es de 4GB En cuanto al almacenamiento Eso prácticamente, entre comillas, da casi lo mismo Ya con 500MB, está ok Con 350, si uno hace una buena gestión de los archivos, mantiene todo ordenado, hace respaldo y todo eso No tendría por qué haber problemas Lo importante es la tarjeta de video y la RAM Que se está usando en este sentido Lo segundo Lo ideal es que el procesador sea sobre I3 En este caso estamos hablando de un I5 Eso me permite tener un computador mucho más rápido No solamente la RAM está asociada a la velocidad, sino que también el procesador Y obviamente los temas de video, la tarjeta de video Entonces, esas son las 3 cosas más importantes Que haya tarjeta de video sobre 1GB Que haya un procesador sobre I3 Y que haya una tarjeta de memoria RAM de 4GB Eso, lo mínimo Claro que un computador más antiguo, con menos capacidad, también puede andar bien Pero el trabajo se hace mucho más lento El trabajo se hace mucho más rápido con un computador de esas características mínimas que le estoy indicando Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo para poder comprar un computador así? Número 1 No ir a Mercado Libre en el sentido de que si te dan boleta, ahí, ok Pero si te lo va a vender una persona en la cual no sepas si aquello te va a dar una cierta garantía De que va a estar funcionando todo bien O que puedas tener derecho a reclamos Mejor abstenerse Cuando uno, por ejemplo, va a esta tienda como Almacenes Paris, Falabella, Ripley Generalmente hay ofertas En el sentido de que, por ejemplo Hay computadores que pueden estar con un 30% de descuento Ya que generalmente son los que están en vitrina y son los últimos Ahí hay que preguntar bien si hay algún computador de descuento A veces son mismos computadores que entregan de nuevo a los clientes Por X razón Eso también los venden más baratos Y ahí uno puede aprovechar esas opciones Y lo bueno de estas empresas, por ejemplo Es que uno puede tener más beneficios en cuanto a que la calidad va a ser aceptablemente buena Y segundo, que va a correr una cierta garantía en el producto Y eso básicamente Hay que tener esas consideraciones No solamente cuando uno va a ver computadores Ah, eso sí se me olvidó mencionar algo Generalmente los computadores tienen una base en el teclado Que está hecha de plástico Pero lo que recomiendan generalmente es tener una base hecha de aluminio Los computadores que tengan una base hecha de aluminio Está bastante bien Ahora, si nos centramos de lleno Un netbook que es de 10 pulgadas Uno bueno puede valer 300.000 pesos Ese computador mínimo de 14 pulgadas que les estoy diciendo Lo ideal es que sea un poco más de pulgada Para poder hacer un buen trabajo más eficiente Porque va a haber una mayor pantalla Es lo que les recomiendo O sea Ese tipo de computadores que les estoy hablando Que tiene esa característica mínima Y esa base de aluminio Por ejemplo Por ejemplo vi un Lenovo que salía 370 Entonces ya estaríamos partiendo con 370 Para un computador mínimo Que debería tener un youtuber Si quiere hacer el proceso de publicidad De edición de video De grabación de video Para que sea su trabajo mucho más eficiente y rápido Obviamente un computador mucho más caro Que tenga Hay que fijarse bien en las características No es llegar y comprar un computador Ya que no todos los computadores caros Traen una tarjeta ID integrada No todos los computadores caros Tienen siempre una memoria RAM alta Así que hay que tener todo eso en consideración Y eso básicamente Nos vemos en los siguientes videos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!